¡Hey! Hola a todos, estoy aquí en un nuevo vídeo en directo de... bueno, la invención de mi hermano. Es una cosa que ha hecho mi hermano, que es... aquí hay marcas de coches y aquí sus respectivos nombres desordinados. Y por ejemplo, pon una mal, Carlos. Esto es Toyota y lo voy a poner con Audi. ¿Vale? Y no pasa nada. No pasa nada. Vale, ahora pone Toyota con Toyota. Por ejemplo... Ahí va, se me ha ido. A la mierda el clip. Y se enciende una lucecita. ¿Vale? Eso pasa con todos. Me ha dejado impresionado. Dale mirad, eh. Mira, pues para esto... La de cables. Para esto se necesitan cables, cables, encuadernadores para poner los cables. Y luego lo he pegado con celo. He necesitado también una pila de petaca de estas así grandes, de las que te pegan un sabrazo increíble. Eh... y aquí se ha puesto, eh... se ha puesto un trozo de cable que los he pelado para que salga el cobre. Y se pone allí enganchado. Y luego por aquí, que está la bombilla en el otro lado, también se pone un cable. Y luego aquí, en el encuadernador, también se pone. Bueno... Y aquí, la bombilla y el portalámparas. Pues eso. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Like, favoritos, comentad, compartid y no os olvidéis de esto. Suscribíos. S-U-S-C-R-I-B-I-O-S. Punto. Que ahora mismo lo estoy tapando, eh. Ahí está. Punto invisible. Bueno. Adiós. Carlos, ¿quieres decir adiós? Adiós. ¿Y tú? Adiós. Adiós. Gracias.